Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo el librito de cupones Red Plum. Este librito saldrá el día domingo. Así que quiero compartirles los cupones que trae este librito. No lo he visto, así que lo vamos a ver juntos. Tenemos productos para L'Oreal, Maybelline y también para productos Garnier. Recuerden que saldrá Red Plum y el Smart Source. Así que vamos a ver los cupones que tendremos. Cupones para los productos L'Oreal de 2 dólares en 1. Y para los shampoos de 2 dólares también en un producto. Se vence el 12 del 2. Para los tintes 5 dólares en 2 y 2 dólares en 1. 2 dólares en un producto L'Oreal París. Y delineadores y también en sombras. Y 2 dólares en cosméticos. También de la marca L'Oreal París. 3 dólares en un producto L'Oreal París. 3 dólares en un producto L'Oreal París. Se vence el 12 del 16. Un dólar también para los productos Garnier. Y para los tintes. 2 dólares en un producto. Productos Maybelline, cosméticos. Debo ser el 16. Para máscaras de pestañas. De 2 dólares. También un producto de 2 dólares. Para los Maybelline New York. Para el rostro. Con las bases. Acá no hay cupón. Esto está del otro lado. Y acá. Para que vean el cupón. De 2 dólares. Acá tenemos cupón de 5 dólares. Para los cepillos eléctricos. Y aquí. Y aquí. Y aquí. 55 centavos como también para los snowballs de 50 centavos de un dólar en un producto de 2 dólares en 2 se vence el 12 un dólar en 3 en enero papel toalla de un dólar se vence el don el 12 del 18 para papel higiénico de 50 centavos y de 25 centavos con de un 250 en dos productos y también el cupón bobo que anuncia las ofertas de cbs compras uno y recibes uno gratis se vence el 12 del 10 también desodorantes el spray se vence también el 12 del 10 un dólar en 2 recuerden que también tendremos cupón en la caja roja si no me equivoco para los chocolates y es este cupón es el que anuncia las ofertas también de cbs se vence el 12 del 25 y llegamos al final esos son los cupones que yo tendré en mi área la mayor parte de cupones son los mismos así que esos son los cupones que tendremos en el red y también quiero compartir con ustedes esta información ese día me llegó un cheque de esta aplicación que se llama Ebates esta aplicación consiste en que si ustedes compran en línea ellos les dan un cierto porcentaje por lo que ustedes compran también ellos tienen la opción de comprar en tienda y pueden buscar diferentes tiendas en la aplicación por ejemplo Ebates está Ebates Office Depot Sephora Ulta JCPenney Benny CVS Banana Republic también Old Navy Michaels Gap diferentes tiendas ellos tienen diferentes tiendas donde ustedes pueden comprar y les dan un cierto porcentaje de lo que ustedes han comprado también tienen CVS y Macy's que también con Macy's tienen la opción de poder comprar tanto en tienda como en línea así que ellos les dan un cierto porcentaje si ustedes quieren que yo les haga un video o quieren más información sobre esta aplicación con mucho gusto yo se los hago así que quería compartir con ustedes que me llegó este cheque y el monto es de 7 dólares con 47 centavos así que me imagino que pueden decir no es mucho dinero pero si ustedes compran en línea creo que a cualquier persona le gustaría que le den dinero por comprar así que quería compartir con ustedes lo que yo recibí recuerden es una aplicación que se llama Ebates como les digo si ustedes quieren que yo les haga un video especialmente sobre cómo utilizar Ebates con mucho uso celoso les voy a hacer este video así que esto es lo que quería compartir con ustedes y nos escuchamos en un próximo video así que muchas muchas bendiciones nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.